¿Qué es la policía de Campeche? Una de las principales demandas es la cuestión de la seguridad pública que están exigiendo todos. Hay mucha delincuencia, mucha inseguridad. La Secretaría en este caso muy particular de seguridad pública, igual que la Fiscalía, pues tienen que generar estrategias precisamente que les permitan a los ciudadanos tener mayor seguridad y obviamente estos índices de asaltos a casa habitación vayan en eliminación. Pero también aprendí ahí que es muy importante la participación de los ciudadanos, porque finalmente ellos son los que están viviendo esa situación en lo particular en cada una de las colonias. La policía tiene que enfrentar y corregir este tipo de acciones. Y pues la gente también ya está harta. Hace falta más policías en las unidades habitacionales, en los fraccionamientos, en las colonias populares. Y es una demanda generalizada. Están pidiendo que se activen esas casetas que existen en algunas colonias populares, en algunos fraccionamientos. Y están pidiendo que se obligue al cuerpo policíaco a que ejerzan con puntualidad su función. Es cuidar y proteger a los ciudadanos y a los bienes de estos. ¡Gracias!